Música 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 Estamos en la cosa, un barco Música ¿Todo barcas, hijo? ¿Dónde? Un barco... Yo creo que no es atrezo, ¿eh? Es que es una lancha, ¿eh? Sí Vale ¿Vamos a probarlo? Sí, sí ¿Te lo pruebe uno? Más que nada por saber si no funciona y a ver si le hace falta alguna pieza Viene a ver que no tendrás que nadar, pero parece que no Está moviendo, ¿eh? Te monta, te monta Cubro adelante Arranca Se mueve, pero no sale Eh... Le ha dado la Q Voy a probar a girarle y mancha atrás Sí Joder, de no ver un puto vehículo, colega a encontrarme hoy con todo tipo de vehículos Camiones, coches, lanchas ¿Qué? Estoy viendo una lancha Estoy viendo una lancha Un poco más adelante en la costa, en el saliente Una lancha motora ¿Dónde? Una motora, una lanchita ¿Qué va? Joder que no, que la estoy viendo con los prismáticos ¿Sí? ¿Aquí yo no se me ha dicho eso? Sí Esa cosa que está allí flotando A ver si han ido a reparar A ver si han ido a reparar la... Para poder sacar esta, ¿eh? Viene el escalero izquierdo, pero está parada, ¿no? No, no, que está ahí No, que está apartada O sea, por ella ¿Dónde está ahí flotando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vigilándote Cubriendo, vamos Ponla Pues ahora, vamos a ponla otra vez Ha estado bien la... Ahí está, ya ¡Buah! Arranca Y en esa posición tiene que salir Espera, espera, no te vayas He montado Motor apagado PBX se llama Subir detrás del PBX ¡Qué bueno! ¡Dale! ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos vamos de aquí! ¿Cómo anda de gasofa? Esta es la misma Tiene tres cuadrados No te vayas a cantar Igual te haces el mapa y te escapa Que guapo, ¿eh? Hombre, a ver Es un juego de guerra El final del mapa está en casa Dios Danos una vuelta en condiciones No nos acerques mucho a la costa A ver si nos vamos a dar la hostia Prefiero salir en medio del mapa Ahí está Venga, ahí Hala Pues llévanos a casa Tiene tres cuadrados Entonces hay una vuelta en condiciones Gracias por ver el video.